Vamos a ver, para hacer límite cuando x tiende a menos infinito de una función, tú lo que tienes que hacer es hacer límite cuando x tiende a más infinito de la misma función cambiando x por menos x. Donde pongo x, donde pone x, pone menos x, pongo menos x. Y hago límite. Por ejemplo, límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado menos 4x más 5. Tú coges y pones límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más 4x más 5. Esto me la refanfifla a mí y queda más infinito. Pero esto es demasiado fácil. Vamos a poner alguno un poco más... Aquí los hay con raíces. A ver si lo pillan. Esto lo que hay aquí me da igual. Vamos a ver cómo es esto. Si yo... Ah, si hacemos lo que te he dicho. Lo pasamos a infinito. Menos x a la cuarta sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Menos x a la cuarta es positivo, ¿vale? Este. Aquí queda. Menos x al cubo, ¿qué es? Positivo o negativo. Con un menos que tiene delante, pues te queda 4x al cubo. Y este, menos x al cubo, o sea, menos x al cubo, quedaría menos, ¿no? Como no tiene menos delante, quedaría menos 5x al cubo. Entonces, ¿esta qué tiende? Entonces, raíz de x cuarta es x cuadrado, este tiende a infinito. Raíz de x cubo también tiende a infinito. Pero es que aquí te queda un número negativo. Raíz cuadrada de un número negativo, ¿qué pasa? No es cierto. ¿Te ha quedado con esto, no? Jópealo. Y ahora me hace de otro tipo.